Compañeros y compañeras, amigos, amigas, gracias por estar, gracias por esta fuerza, gracias por este ejemplo de militancia, de coherencia, de compromiso. La verdad que nos emociona a todos, algunos un poco más antiguos, como yo, que están por acá, y algunos insólitos, bueno, ahora nos acaba de dejar, pero como Jacinto Oviedo, y por supuesto desde ya, como estas madres maravillosas que siempre estuvieron en la lucha. Hay cosas muy obvias por las cuales estamos acá, por supuesto, que venimos a defender. Estamos por los 5 millones de empleos, estamos por haber recuperado el aparato productivo de la Argentina, estamos por haber recuperado como herramienta de los trabajadores los convenios colectivos, que ya nos dejaron de hacer por tantos años, estamos por las mil escuelas, estamos por el aumento del presupuesto de educación, estamos por los miles de kilómetros, de rutas, que han empezado a vincular y a integrar realmente físicamente nuestro país, estamos por el aumento del presupuesto de ciencia y tecnología, estamos por supuesto por las asignaciones universales por hijos, que han generado mecanismos de justicia y distribución. Estamos porque nos reinsertamos en Latinoamérica de donde nunca debiéramos habernos ido e impulsamos la UNASUR como una construcción geopolítica que garantizará nuestra autonomía y nuestro margen de autodeterminación. Estamos por algo fundamental, que es en alguna medida lo que hoy hace que estemos acá todos juntos. Estamos porque recuperamos la política como un instrumento del pueblo de sus sectores populares para poder enfrentar las políticas de las corporaciones, sean mediáticas, sean económicas, sean políticas, las corporaciones que siempre son las que ponen las piedras en el avance de los procesos populares. Por eso decidimos fortalecer la política, recuperar esos espacios y hacer nacer, hacer florecer estas miles de flores que son estos jóvenes militantes que se están incorporando a la lucha. Pero lo más importante es que estamos ahora también por algo más. Esto es lo que se hizo, lo que empezó Néstor, lo que sigue haciendo Cristina. Pero estamos por más, estamos porque este tercer mandato de este proceso que se inició en el 2003, nos tiene que permitir profundizar, ya no consolidar solo, sino también profundizar, garantizar la igualdad en nuestro país después de que tantos de nuestros compatriotas fueron llevados a la miseria y a la exclusión. Ese proceso para el cual Cristina tiene las condiciones, el coraje, los conocimientos y el compromiso necesario, ese proceso tiene que ser acompañado por todos nosotros con organización, con una férrea organización que nos permita profundizar todos estos cambios. En esta etapa que viene, eso es indispensable porque obviamente la profundización genera enemigos más poderosos. Iniciamos este proceso con cierto desorden desde lo estructural, desde lo organizacional, veníamos casi de la nada. Pero bueno, no como cantan todos ustedes siempre en las plazas, en las calles, a pesar de todo lo que pasamos, no nos han vencido. Y estamos acá, levantando las mismas banderas, queriendo dar continuidad a las más grandes transformaciones del siglo XX, sociales y políticas que se hicieron en la Argentina con Perón y con Eva Perón, y también dando continuidad a las transformaciones que inició Néstor Kirchner en el siglo XXI y que continúa Cristina. Sin organización es muy difícil, por eso bienvenido este esfuerzo de los compañeros de la JP Descamisadas y de la Corriente Peronista. Son un ejemplo de militancia, pero además de ejemplo de militancia y de compromiso, yo quiero destacar una cosa muy especial. Son un ejemplo de inteligencia, de racionalidad, de astucia política, que también son ingredientes necesarios en la construcción. A veces no basta solo con el compromiso porque uno puede caer en los enriedos de los celos de la ocupación de espacios. Y acá tenemos que tener muy claro que la etapa que viene requiere grandeza, pero requiere racionalidad, requiere esa capacidad de ver qué instrumento necesitamos, qué instrumento político necesitamos para poder realmente ayudar a Cristina en esta tercera etapa y para más aún, para seguir dando continuidad al proceso de transformaciones en etapas posteriores. La destrucción que sufrimos en los 90 no se resuelve fácilmente. Antes iniciada con una destrucción todavía más miserable, que fue la de los mejores cuadros de nuestra generación en un genocidio terrible. Pero ahora creo que estamos en un rumbo correcto porque sabemos que para garantizar el futuro tenemos también que tener una organización adecuada, una inteligencia y una capacidad de construcción de la mejor herramienta. Yo sé que con este fervor, con esta fuerza, con esta esperanza, el triunfo de octubre está garantizado. Estoy segura que Cristina... Estoy segura que vamos a poder apoyar a Cristina en la tarea que va a emprender nuevamente a partir de diciembre. Pero lo que más me llena de satisfacción, de alegría y de esperanza es saber que tantos jóvenes que no son futuros, son presentes hoy en día porque Cristina busca la participación real de esos jóvenes en todos los estamentos del poder institucional para que después con normalidad puedan ser la sucesión de un proceso de cambios, de transformaciones, de reformas, de revolución popular en la Argentina. Así que bienvenidos a todos estos jóvenes que se incorporan y que realmente nos llenan de emoción. Sé que entre todos vamos a garantizar posibilidades de futuro para cada uno de nuestros compatriotas, posibilidades de realización, posibilidades de desarrollo personal, posibilidades de justicia y además satisfacción de derechos, porque como decía Eva Perón y siempre cualquier militante lo tiene presente en su conciencia, donde hay una necesidad, hay un derecho y hay un deber del Estado y hay un deber de la política de satisfacerlo. Compañeros, hasta la victoria de octubre, pero sobre todo hasta la consagración del país justo con el que siempre soñamos, en homenaje a Néstor que entregó hasta su físico en esa pelea y también en homenaje y porque Cristina lo necesita por su coraje, por su realmente capacidad de gestión, por su compromiso con los humildes de su patria, con los débiles, con los frágiles. Así que bienvenidos a todos, fuerza, coraje y hasta la victoria.